Y quien se esconde detrás de la maleza que acecha Disparando flechas de acero Hasta competirse en un animal felino Más peligroso que Tony presidió Teniendo en claro misión y al vacino Primero al trato sino al olvido Basta ya, detonación y estallidos Contraatacan con flecha y estaca Y mira va su aca A punto de estallar la mazaca Semilla que irá al compás hará trajear las manacas Ruidos en el manglar serenata Al frente va una fila afinada que ahora marcha Un pin-tim-plin de piedras que machacan Pura materia fina que se empaca en pajas Corrupción, ambición más que la plata Rascan hojas, rayan latas El caballo es el que saca y mata Desde la torrada reina el peón con la estaca Muchos catan al jaguar camufla de tigrillo Vale más callar porque si no puedes tallar Todo es así, es sencillo Es la maleza, es la maleza esa la que oculta mi cabeza La que ensucia mi limpieza La razón de mi tristeza, de mi tristeza Unos combatimos y otros reza Uno es el cazador y otro la presa Combatientes hoy, ya no siento el dolor Mis heridas se sanaron pero a base de rencor Contra el gobierno, la oligarquía Porque para ellos no vale nada mi vida Suba que suban las balas sobre mi cabeza Mientras mi madre en la casa reza que reza Todos los días llora por mi Team Marine de Dopingui Hoy mataron uno menos mal que yo no fui Así es como funciona este país Así es como me tratan a mí Marchitan rosas en el campo En la ciudad se escucha el llanto espanto Y un ahogante grito de justicia Las hojas en el cuello aprieta asfixia Contaminan con malicia sus milicias Se aplicará sedicia de injusticia No más, más guerra no beneficia Representantes toman sus medidas Precauciones cuando hay problema Luego se ocultan en sus madrigueras Como quien dice, sálvese quien pueda de la hoguera Se les hace ajeno el sufrimiento Que lleva dentro un pueblo tan profundo El dolor de una nación Que es condenada a soportar Cual difícil situación Causada por los mismos hipócritas Gobernantes, egoístas, opresores, traficantes De la verdad pronto se avergonzarán Hasta allá va a mirar Carajo Me están utilizando como carne de cañón Llamo a mi familia y no hay nada en el bongo Ni siquiera me pagan por esta misión suicida Salgo con la libreta y no hay trabajo en la avenida Maldita guerra, guerra y no es guerra Vas a acabar conmigo, vas a acabar con mi tierra Uno la origina, otro la patrocina El pueblo pone las víctimas y otro la medicina Lo más perjudicado somos nosotros Los pobres que pasamos con lágrimas en el rostro Así es como funciona este país Así es como me tratan a mí Han despertado mi instinto de animar Han despertado mi instinto de matar Me obligaron a tomar las armas de karma Se ha ensuciado mi alma, oh mi Dios He matado a un ser humano, oh mi Dios He manchado con sangre mis manos Me felicita por matar a un hombre Por dejar a un niño sin padre, sin nombre A una madre sin hijo A una iglesia sin crucifijo Así es como funciona este país Así es como me tratan a mí ¿Quién es Melanina? ¿Quién fue el que cantó? Si alguien le pregunta, dígale que se fui yo ¿Quién llegó? ¿Es Melanina el que votó? ¿Quién llegó? Todo lo que cantó es para vos ¿Quién llegó? No importa la dos ¿Quién llegó? Difunda el mensaje que escuchó Que se acabó el techo Que terminó el coco Que no más guerra por favor Que la causa de la violencia en Colombia Era la pobreza y la justicia social ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? No importa la dos